Y seguimos aquí en la cabaña en la Primitiva, hablamos con Francisco Baló que también está muy vinculado a lo que es gileteada, lo que es tradicionalismo aquí en Madriaga y bueno, también con algunos reservados, Francisco. Sí, bueno Julio, la verdad que en definitiva también es otro hobby que nos gusta, lo de la cabaña que hoy te decíamos, nosotros de los tres, yo, Miguel y Dani no vivimos, tenemos nuestros propios comercios en Madriaga, bueno, vinculado al campo siempre nos tiró a tener animales, entonces por eso lo de la cabaña. Y también me gustó mucho al andar en la gileteada cuando uno empieza de chico a tener la expectativa de llegar a tener reservados, porque le gustó y bueno, de la mano de un amigo que siempre lo tengo de referente como es Néstor Oneto, un tropillero de los de antes, tropillero de ley, porque en esos entonces había muy pocas tropillas y bueno, Néstor Oneto, hablar de 30, 40 reservados, era todo un símbolo para en esas épocas. Y bueno, yo cuando empecé a andar desde chico, éramos vecinos del barrio y bueno, con Fernando y con Ariel, y con Néstor andando en la gileteada, me gustó siempre de tener algún reservado, de sacar algún reservado, no es fácil. Y bueno, hoy se me ha dado la oportunidad de juntar algún caballo y bueno, no sé si serán buenos o no, pero satisfacciones me han dado. Estoy haciendo cría mía, estoy tratando de ver si podemos sacar, hemos comprado, hemos alquiliado algunas yeguas de algunos tropilleros colegas que han vendido y bueno, y trayendo algún reservado padrillo macaco, tratar de buscarle la vuelta para generar los propios reservados de uno, ¿no? Así que un hobby más, me gusta andar en la gileteada, si bien hemos armado varias veces para el Club Cosme, hemos armado hace bastantes años dos gileteadas, ahora últimamente hice una gileteada, gracias a Dios, con mucha gente que nos dio una mano para el hospital, a beneficio totalmente del hospital, nadie cobró un peso en ese día, así que muy gustoso y bueno, siempre relacionado en el tradicionalismo, en los desfiles, desfilando al principio para la fiesta del gaucho y ahora actualmente para el centro tradicionalista, así que siempre relacionado con el campo y bueno, con las cosas nuestras y con el tradicionalismo en la gileteada, ¿no? Francisco, muchísimas gracias por la atención y bueno, seguramente que nos vamos a seguir encontrando en algún campo de gileteada, en algún desfile, siempre defendiendo la tradición de este pago de María. Sí, Julio, como vos bien decís, nos vamos a seguir encontrando porque hay mucha gente que sigue la gileteada, es una gran familia y uno piensa en el futuro de los chicos, ¿no? Y yo digo que el tradicionalismo es lo poco que queda en el ambiente de juntar familia, ¿no? Entonces, es lo más llevadero, lo más lindo y bueno, la verdad que en algún campo de gileteada, como siempre nos vemos, vos en tu programa, haciendo esto que nos gusta mucho y bueno, la verdad que muy contento en ese sentido y bueno, agradecido por venir hasta acá. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.